Un pequeño local, iniciando la avenida B, diagonal al cuartel de policía de San Felipe, abre sus puertas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde para la historia, para los recuerdos. La frase recordar es vivir, aunque algo trillada, se apega perfectamente a Canal Zone, una tienda que posee una cantidad incontable de artículos antiguos, aquellos que han sido testigos del pasado. Carteles de películas, radios, abanicos, cámaras fotográficas, teléfonos antiguos españoles tipo góndola o candelabro de Mickey Mouse o del famoso personaje Alf, reposan en la tienda a la espera de su comprador. Todos los artículos con precios que van desde tan solo 2 a 2 mil dólares. Hugo Bertrán es el propietario de la tienda que ya tiene unos 5 años enclavado en ese histórico lugar y cuenta cómo se creó la tienda. Empezamos con una tienda en San Francisco, un almacén que se dedicaba a muebles, a lámparas, ciertos objetos, no teníamos tantos muebles así de la zona del canal. Conseguimos un depósito en la calle 12 y decidimos crear un depósito ahí de muebles y de ahí nació la idea, nos dimos cuenta. A medida que fuimos trayendo muebles la gente nos empezó a preguntar que si éramos negocios de antigüedades y nosotros se nos despertó la idea, bueno, ¿por qué no hacer un negocio? El conocido nombre de Canal Zone también tiene un porqué. Canal Zone, te voy a explicar de dónde nace. Nosotros siempre, bueno, mi papá y yo tuvimos la idea de Canal Zone porque a nosotros nos gusta mucho el tema de los muebles de Canal Zone, el estilo de muebles roble americano. Nos encantan estos muebles así un poco industriales, de metal, las sillas. Y en Panamá, digo, iba de acuerdo a Panamá, pues Canal Zone, qué mejor que hacer un Canal Zone Free Market, que era como, o sea, la zona del canal, los muebles recogiendo la idea del Canal Zone, darle algo más original. Hugo, aunque no se considera un coleccionista, recopila carritos y cuenta que estudió diseño de interiores e historia de los estilos, por eso detalla con entusiasmo más artículos de su tienda. Por ejemplo, este vaso es una reproducción, pero es una reproducción de los años 40. Y en realidad tengo mops como estos de Budweiser, muchos temas para los que coleccionan el tema de la cerveza. En el establecimiento también poseen la silla de barbería donde se sentaba el exgeneral Manuel Antonio Noriega para afeitarse, que como detalla Hugo, querámoslo o no, es historia. También tienen un casco de la época de Vasco Núñez de Balboa. Para Hugo, el tiempo de lo moderno está terminando. Quien solo ve estos artículos como objetos viejos, desconoce su importancia. Para Panamá América, Melibet González.